Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago La gente acudía a él y les enseñaba Al pasar vio a Leví el alfeo sentado al mostrador de los impuestos Y le dijo, sígueme Se levantó y lo siguió Estando Jesús a la mesa en su casa De entre los muchos que lo seguían Un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos Algunos escribas fariseos Al ver que comían con publicanos y pecadores Les dijeron a los discípulos De modo que come con publicanos y pecadores Jesús lo oyó y les dijo No necesitan médicos los sanos Sino los enfermos No he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra de Dios No necesitan sampai con ellos Música Gracias Música ¡Gracias!